a no cálmate déjame tranquila está jodiendo mucho cálmate un rato por favor no yo no tengo que llamar ese hombre está tan preocupado por mí está atrapado a ti me tiene loca llamándome mi mario da la vida por mí calla yo me voy a hacer hasta este en un año que es todo lo que yo quiera todo es muy feliz, la verdad, gracias a Dios que me puse ese hombre en mi camino, Dios mío no, mira, ahora dándolo todo ay, Dios mío, yo amo mucho a ese hombre ya y ya te anestesia, señor, eso es la anestesia hablando eso es la anestesia, mi mario es muy bueno que Dios me lo bendiga y me le dé mucho trabajo a sí mismo para que siga así un buen padre, buen esposo, buen amigo atento, responsable esa es la anestesia hablando por ella no, eso no es la anestesia mi macho está como el mejor le acaban de poner morfina no, 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 es una morfina tú no viste lo que acabas de hacer ese hombre hay que darse la mate tiene que desmandarle decirse lo malo tuyo para que coja ejemplo oye, ahora oye, ese sí es un macho de verdad oye, ahora no compare una situación no, no, para que coja ejemplo no comparándolo él puede ser mejor de ahí el tuyo todo lo tiene que ponerse deja de relajar con el mío no te relaja con el mío está en sentido del humor no coja mi hombre en tu boca yo no lo estoy cogiendo en tu boca estoy diciendo que coja consejo y quien te dijo a ti que necesita consejo que se visualice quien te dijo a ti que necesita consejo todos los hombres necesitan ser mejor persona tú tienes que trabajarlo con el tiempo tu Mario para que sea bueno los hombres no son buenos del principio si tú no te pones en el... quien te dijo a ti que él es malo yo te lo estoy diciendo por experiencia propia si yo no me le pongo fuerte al Cristian desde el día uno Cristian hiciera y deshiciera pero no, yo nunca le cogí esa licita felicidad ahí de una vez si tenía que dar su galleta se la daba así que uno tiene que hacer un hombre si usted pone de mamita nunca van a hacer nada por ti loco desde que le ve con esos gatos lo puse loco que quiero echar el plato que quiero echar el plato ahí está que quiero otro ahí está siempre siempre para su princesa me dice así pero ya con por hueza siempre me creo que es su princesa ay yo amo siempre ok porque tú me miras así grabándome siempre estoy feliz siempre consigo todo lo que quiero él me gustó parece sincero señora le metieron ya te endroja ya no te endroja no la amiga a mi esposo yo le doy tanta gracia a Dios ya no te la cállate te voy a dejar de grabar cállate esta mamanda envidiosa cállate ya te dejé de grabar tú envidiosa cállate cállate está en droga está envidiosa cállate la droguemos a la Natalia súper 10 por esto